Al enfatizar que Puebla es el primer estado en certificar el proceso de adopción bajo la norma ISO 901-2008, lo cual garantiza su transparencia, la presidenta del patronato del sistema estatal DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, entregó a cuatro niños y niñas a una familia, con lo que ya suman 204 infantes y adolescentes integrados a un hogar a través de la adopción. Acompañada del magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior del Estado, Roberto Flores Toledano, y la magistrada María de los Ángeles Camacho, integrante de la primera sala en materia civil, destacó el ímpetu de las tres familias beneficiadas con la adopción de niños y niñas de 2, 6, 7 y 10 años, quienes fueron acogidos con gran amor como nuevos integrantes de dichos hogares. Hemos integrado en lo que va de esta administración, que más que integrar hemos conformado 204 familias, y eso significa mucho más allá que una cifra, eso significa familias felices, niños que ahora no crecen en una institución, crecen con los cuidados, con el amor, con la protección, con los regaños, porque también son válidos, con los valores y con todo lo que transmite una familia, 204 nuevas familias que se han formado. Quiero felicitar a los nuevos papás, a los abuelos, a los tíos, decirles que hoy su familia crece significativamente, les pido que los reciban con el amor que todo abuelo o abuela o tío o tío o prima o primo son capaces de dar. Con información especial, puntual TV.